Aquí estamos nuevamente, Griselda, saludándoles en este hermoso día, en esta hermosa ciudad de Vancouver, considerada en todo Canadá la más cara, la más cara para comprar su casa. Lo bueno es que puede vender su casa a muy buen precio, pero pues si va a vender su casa, tiene que comprar otra, ¿verdad? Esa es la situación, ¿no? Pero también considerada una de las ciudades más hermosas de todo el mundo, aunque el invierno estuvo largo, ¿verdad? Esa es la situación. Bueno, vamos a hablar de una cosa que todos hemos participado en esto. Y no me vaya a decir que no, porque nomás voltea ahí por donde está la televisión o por donde tiene su computadora y va a encontrar piratería, copias de películas, copias ilegales de películas. Y esto ha afectado, lo vamos a hablar de la República Mexicana, esta República Mexicana que anda pero muy, muy mal. Mi México querido está en manos de la delincuencia. Mi México querido ya no es el México de antes. Es un país peligroso, especialmente las ciudades del norte, como mi ciudad natal, Monterrey. Pero en esta ocasión les voy a hablar de lo que es la piratería. ¿Y por qué les estoy mencionando a México? Porque México está en el cuarto lugar de piratería. Ustedes se imaginan las descargas ilegales. Vamos a ver, pero si está en cuarto lugar, ¿quiénes están ocupando los primeros tres puestos? Mire usted nada más, sí, se lo imaginó bien. China está en primer lugar en piratería, seguido por Rusia y en tercer lugar Ucrania. Cuarto lugar, México. Y esto es lamentable porque ha ocasionado en toda la República Mexicana 14 mil empleos perdidos totalmente. Realmente esto ha, fíjese una cosa, en el 2009 compras físicas, físicas, ilegales, copias de películas, principalmente copias de películas que están apenas a salir en los cines locales, bueno, ya las tiene la piratería. ¿Cómo le hacen? Bueno, de todo se las ingenian, pero antes de ir al cine la gente ya puede ir a donde están los puestos de películas de piratería y ya la puede conseguir ahí. En el 2009, ¿cuántas cree usted que se vendieron? Se vendieron 25 millones de copias, de copias ilegales de películas, a lo cual en el 2010 aumentó, ¿a cuánto se imagina usted? A 96 millones de copias ilegales de películas. Y como se dice, lamentablemente, la mayoría son películas mexicanas y películas antiguas, de las cuales uno está totalmente enamorado de esas películas. ¿Quién no quiere ver a un Mauricio Garcés? ¿Quién no quiere ver a los principios de Chespirito? Bueno, son la gran demanda que tiene la piratería en México, pero ha ocasionado no ingresos al país, ha ocasionado la declaración de impuestos bastante bajas en todo esto. Y como le decía al principio, 14 mil empleos perdidos en todo lo que es la industria cinematográfica gracias a la piratería. No les puedo decir realmente, oigan, no compren piratería y todo. Como mi hija no le gusta la piratería, a ella le gusta tener los originales de CD o películas. Es un gusto de ella que cuesta. Claro, ahí está la situación. Están un poco más caras y todo. Es una polémica, es un dilema tremendo el tener o no piratería en casa, pero todos tenemos piratería en casa. ¿Qué más le podemos hacer? Está afectando a México cuarto lugar en piratería. No se los digo con orgullo, se los digo como una cosa verdadera. Amigos, nos vemos en la próxima aquí en la programación traída por usted por Acento Latino TV.